Cazador Ay niña, siempre que te veo, cuando pasas caminando Con tu sonrisa hermosa, muy atenta vas mirando Quisiera que te detuvieras, a platicar conmigo un rato Para ir los dos caminando, de la mano platicando Ay niña, quiero decirte, que me gustas demasiado Y que quisiera pasar, todo el tiempo a tu lado Y tu, sonriendo me dices, que quieres todo contigo Para estar por siempre, por siempre, los dos enamorados Y para ti Ay niña, siempre que te veo Cuando pasas caminando, con tu sonrisa hermosa, muy atenta vas mirando Quisiera que te detuvieras, a platicar conmigo un rato Para ir los dos caminando, de la mano platicando Ay niña, quiero decirte, que me gustas demasiado Y que quisiera pasar, todo el tiempo a tu lado Y tu, sonriendo me dices, que quieres todo contigo Para estar por siempre, por siempre, los dos enamorados Y que quieres todo contigo, con tu sonrisa hermosa, muy atenta vas mirando Y que quieres todo contigo, por siempre, los dos enamorados Y que quieres todo contigo, con tu sonrisa hermosa, muy atenta vas mirando Gracias por ver el video.